El oro, ese metal dorado que ha sido símbolo de riqueza, poder y belleza durante milenios, tiene un origen que desafía nuestra imaginación. Desde explosiones cósmicas en el universo hasta los arduos procesos industriales en la Tierra, hoy vamos a desentrañar el misterio de cómo se forma el oro y cómo es extraído de las profundidades de nuestro planeta. Bienvenidos a Mundo Manufacturas. Comencemos. El oro no es un metal común en la Tierra. Su existencia tiene raíces en eventos cósmicos de inmensa magnitud. Hace miles de millones de años, las estrellas masivas, en las últimas etapas de su vida, explotaron en supernovas. Estas explosiones liberaron una energía colosal, suficiente para desencadenar procesos nucleares que formaron elementos pesados, incluido el oro. Otra fuente importante de oro en el universo es la colisión de estrellas de neutrones, cuerpos celestes increíblemente densos que, al fusionarse, generan ondas gravitacionales y liberan una nube de elementos pesados, entre ellos este metal precioso. Estas partículas de oro, expulsadas al espacio, se incorporaron posteriormente en la formación del sistema solar. Cuando nuestro planeta se formó, el oro se integró en el núcleo de la Tierra. Sin embargo, los depósitos que encontramos en la corteza terrestre llegaron en su mayoría a través de bombardeos de meteoritos ricos en minerales, durante los primeros mil millones de años de la historia del planeta. El oro presente en la corteza terrestre se encuentra principalmente en dos tipos de depósitos, primarios y secundarios. Los depósitos primarios se forman a partir de procesos geotérmicos. Cuando el magma bajo la superficie terrestre se enfría, libera fluidos calientes cargados de minerales, entre ellos el oro. Estos fluidos ascienden por las grietas de las rocas, y al enfriarse, el oro cristaliza en vetas. Estas vetas suelen estar asociadas con otros minerales, como cuarzo o pirita. Depósitos secundarios El oro, al ser un metal denso y resistente a la corrosión, es transportado por ríos y arroyos a lo largo del tiempo geológico. Este proceso natural lleva partículas de oro desde las rocas hasta los lechos de los ríos, donde se acumulan en forma de pepitas o polvo en áreas de baja corriente, como meandros o fondos arenosos. La minería del oro combina técnicas ancestrales con tecnología moderna para maximizar la extracción del metal. A continuación, exploramos cada etapa del proceso en mayor detalle. Antes de comenzar con la extracción, se realiza una fase de exploración intensiva para identificar depósitos potenciales de oro. Los geólogos utilizan herramientas avanzadas como imágenes satelitales, sondeos sísmicos y análisis de muestras del suelo para detectar áreas prometedoras. Este paso es crucial, ya que determina la viabilidad económica del proyecto y minimiza el impacto ambiental. Dependiendo de la ubicación y la profundidad del depósito de oro, se emplean diferentes métodos de extracción. Por un lado tenemos la minería a cielo abierto. Este método se usa para depósitos que se encuentran cerca de la superficie. Implica remover grandes cantidades de suelo y roca, conocidas como estéril, para llegar al mineral. Enormes camiones y excavadoras transportan el material extraído a una planta de procesamiento. Aunque es eficiente para extraer grandes volúmenes, este método genera impactos ambientales significativos, como la alteración del paisaje y la generación de desechos. Por otro lado está la minería subterránea, que se utiliza para vetas de oro profundas. Los trabajadores construyen túneles y pozos que permiten el acceso al mineral. Se emplean técnicas de perforación y voladuras controladas para romper la roca circundante. Este método es más costoso y complejo, pero tiene un impacto ambiental más reducido en la superficie. El material extraído contiene oro mezclado con otros minerales, por lo que debe someterse a un riguroso proceso de separación y purificación. Entre ellos está la trituración y molienda, donde la roca se tritura hasta convertirla en partículas pequeñas. Esto facilita la separación del oro al aumentar su superficie de contacto. Luego, se muele en molinos de bolas o cilindros giratorios, reduciendo las rocas a polvo fino. Otro método es la concentración gravimétrica. Se utiliza la alta densidad del oro para separarlo de otros materiales. Esto se realiza en mesas vibradoras o centrífugas que retienen el oro mientras los desechos fluyen hacia afuera. Este método es especialmente útil para pepitas o partículas grandes. Cianuración es uno de los métodos más comunes para extraer oro de minerales de baja ley. El polvo de mineral se mezcla con una solución de cianuro y agua, que disuelve el oro, formando un compuesto soluble. La solución se trata luego con carbón activado o zinc, que precipita el oro para su recuperación. Aunque es muy eficiente, este proceso debe manejarse con cuidado, ya que el cianuro es altamente tóxico. Y por último está la fusión, donde el oro extraído pasa por hornos industriales donde se funde a temperaturas superiores a los mil grados. El producto final son lingotes de oro de alta pureza, listos para ser enviados al mercado. La minería genera grandes volúmenes de desechos, conocidos como relaves, que deben gestionarse adecuadamente para evitar la contaminación. Las empresas modernas emplean tecnologías para minimizar los impactos, como el reciclaje del agua y la revegetación de las áreas explotadas. Aunque el oro es conocido principalmente como un metal precioso para joyería y reservas financieras, su utilidad se extiende mucho más allá. Es un excelente conductor de electricidad y no se corroe, lo que lo hace indispensable en dispositivos electrónicos como teléfonos móviles, computadoras y satélites. Por ejemplo, cada teléfono inteligente contiene pequeñas cantidades de oro en sus circuitos. En la medicina, éste tiene propiedades únicas que lo hacen valioso en tratamientos médicos. Se utiliza en medicamentos para la artritis reumatoide, recubrimientos de implantes médicos y en la nanotecnología, para atacar células cancerígenas de manera precisa. En la inversión y la economía, el oro sigue siendo uno de los activos más seguros para los inversores, especialmente en tiempos de incertidumbre económica. Su valor como refugio seguro lo convierte en un recurso estratégico para las reservas de los bancos centrales. A lo largo de la historia, el oro ha simbolizado riqueza, poder y estatus. Sigue siendo un material esencial en obras de arte, decoración de edificios religiosos y en tradiciones culturales de todo el mundo. El oro recorre un increíble viaje desde las estrellas hasta la Tierra y luego a nuestras manos. Cada pepita o joya que vemos encierra miles de millones de años de historia cósmica y el arduo trabajo de quienes lo extraen. ¿Sabías que el oro tiene un origen tan extraordinario? Déjanos tu opinión en los comentarios y cuéntanos si te gustaría explorar más sobre los procesos detrás de otros metales o materiales. Si te gustó este vídeo, no olvides suscribirte a Mundo Manufacturas y activar la campanita para más contenido fascinante. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!